Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Continuamos con explorando las características 2D de Unity 4.5 En el video anterior aprendimos cómo hacer el rigging de nuestro personaje mediante emparentamiento de objetos Ahora veremos cómo aplicar los colisionadores tanto de nuestro personaje como del suelo Porque nuestro personaje o Unity debe detectar que nuestro personaje, por ejemplo, esté acá en el suelo Y que no pueda chocar contra el barril o la caneca Entonces, vamos primero a aplicar los colisionadores a nuestro personaje Acá en la parte del game vamos a arrastrarlo acá arriba Y vamos a aplicarle los colisionadores Como habíamos visto, creamos un GameObject al cual le hemos asignado Puesto que es mucho más fácil trabajar con GameObjects que no con Sprites Entonces, vamos a añadir un componente, AddComponent Physics 2D, puesto que es un juego 2D Y vamos a aplicar un BoxCollider Este BoxCollider no va a encerrar a todo el personaje Va a encerrar únicamente la parte del cuerpo Entonces, vamos a aumentar un poco el tamaño en X Damos clic Izquierdo sostenido y arrastramos para ir cambiando un poco el tamaño Podemos mover el centro también El colisionador Un poco más grande Al igual en Y también vamos a aumentarle la altura Vamos a bajar un poco el centro Acá vamos a disminuir un poco el tamaño en Y Un poco más Ahí estaría bien Vamos a mover un poco más acá Vamos un poco más el centro Acá vamos a alargarlo más Puesto que nuestro personaje al caminar Irá moviendo sus brazos Vamos un poco más en Y Ahí para que tome cuando él esté moviendo los pies Y listo Ahora vamos a aplicar un colisionador para la cola Y para la cabeza Nuevamente seleccionamos nuestro personaje AddComponent Physics 2D Esta vez vamos a añadir un CircleCollider Para la cabeza Vamos a desplazar el centro Acá Vamos a subirlo Un poco más Vamos a desplazar el centro Vamos a incrementar el radio Del colisionador Para que nos tome La cabeza Vamos a moverlo un poco más hacia acá Listo, ahí estaría bien Y ahora vamos a hacer otro para la cola Para la cola podemos utilizar un BoxCollider también Selecciono el GameObject AddComponent Physics 2D BoxCollider Esta es una de las diferencias que tenemos Entre un juego 2D y un juego 3D O bueno, entre una mezcla 2D y una 3D Para una mezcla poligonal en 3D solamente podemos aplicar un colisionador Mientras que para algo 2D podemos utilizar múltiples colisionadores ¿Por qué no utilizo el que vimos de Polygon Collider? Porque como habíamos dicho Al tener tantos vértices Tantos edge o bordes Hace que Unity tenga que realizar una mayor cantidad de procesamientos para hacer la validación de los colisionadores Y esto se traduce en problemas de rendimiento para nuestro juego Mientras que los colisionadores de caja o de esfera son bastante baratos en cuanto a procesamiento Vamos a bajar Acá vamos a bajarlo un poco más Vamos a desplazar el centro Acá vamos a bajarlo un poco más Vamos a alargarlo un poco Vamos a incrementar un poco más en Y Lo bajamos un poco Y listo, ya tiene el colisionador Ahora seleccionamos acá el primer Box Collider que teníamos Box Collider, el del cuerpo Y vamos a moverlo un poco más Hacia acá Listo De esta forma ya hemos aplicado los colisionadores a nuestro objeto A nuestro personaje Ahora vamos a volverlo a traer a la escena del juego Ahora que pasa si yo vengo acá a Game Pero mi cámara está mal posicionada en la escena Claro está corrida Vamos a dejarla acá Ahora sí, tengo Game Y vean lo que pasa cuando doy Play Aún no ocurre nada Esto se debe a que debo añadirle un Rigid Body a mi personaje Con el Rigid Body le puedo dar propiedades físicas Una forma de darle vida a mi personaje Add Component, Physics 2D, Rigid Body 2D Acá puedo darle una masa a mi personaje Un coeficiente de fricción también Valor de gravedad Lo voy a arreglar acá el que dice Fixed Angle Para que arregle los ángulos Los tome cómodo de manera global con todo el escenario Y acá en Interpolate Voy a decirle que Interpol Esto es por lo que voy a hacer después una interpolación Para hacer la animación del ciclo de caminada Los demás parámetros los dejaré tal cual como están Ahora sí, voy nuevamente a Game Doy Play Mi personaje se cae Puesto que ya tiene una masa Y se ha afectado por la gravedad Y al no tener donde caer Se pierde Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Como tengo un piso Voy a añadir un Box Collider A este piso Add Component, Physics 2D, Box Collider Pero, ¿qué pasa? No quiero que el borde esté exactamente ahí Entonces lo desplazo un poco en Y Hacia abajo Ahí, más o menos Ahí Y ahora Como toda la calle es exactamente igual No tengo que crear Un colisionador Por cada uno de los objetos Puedo utilizar este mismo Y alargarlo Entonces Size en X Empiezo a alargar Vamos a ponerle un 150 Desplacemos el centro Vamos a incrementar un poco más el tamaño en X Vamos a mover el centro un poco más hacia acá Disminuimos el tamaño Un poco más Listo Así ya el colisionador me ha cubierto todo el piso Si yo nuevamente Doy play a mi juego Como podemos ver Ya mi personaje Está haciendo la colisión con el piso Le iba cayendo Hasta que detectó el piso El colisionador del piso Y ahora ya está firme Ahora, ¿qué sigue? Crear la animación del personaje Crear el ciclo de caminado El walk cycle Del personaje Y después mediante un script Llamar eso Ese ciclo de caminado Y que él pueda empezar a caminar por la calle Entonces eso es lo que vamos a hacer En las siguientes lecciones Entonces no olviden suscribirse al canal A la página de Facebook Al Twitter también Y nos vemos en el siguiente video